bienvenidos al día 19 del reto de los 40 días a una vida y un trabajo que ames el día de ayer hablamos sobre la importancia de las metas hoy seguiremos hablando de metas vamos a hablar de las características que tienen las metas primera parte porque esto va a estar dividido en dos partes y mañana pues hablaremos de la segunda parte te invito a reflexionar en la siguiente frase si quieres ser feliz fíjate metas que ordenen tus pensamientos liberen tu potencial e inspire en tus anhelos andrew carnegie fijarse metas no es algo fuera de lo común de hecho mucha gente lo hace y mucha gente no cumple sus metas al inicio del año hay una abundancia de metas que para la tercera semana del primer mes del año ya han sido echadas por la borda para la segunda o tercera semana de febrero solamente el 6% de las personas que se fijaron metas las tienen en pie el poder de las metas no está en el simple hecho de fijarse metas lo que hace la diferencia es cómo se escriben cómo se describen y cómo se fijen dichas metas en todas las ocasiones en las que ha ayudado empresas y personas a fijar metas o en ejercicios de fijar metas o una visión algo que siempre me ha llamado la atención es que dependiendo de la forma en la que se articule una meta el nivel de intensidad e involucramiento de la persona o del equipo de personas cambia drásticamente lo interesante es que aún cuando la meta no cambia de objetivo con el solo hecho de definirla de una manera diferente se puede percibir cómo el nivel de entusiasmo e involucramiento cambia cambia radicalmente es en situaciones como estas que he llegado a la conclusión de que las metas deben tener ciertas características para que sean metas que enganchen metas que comprometan no sólo el intelecto de las personas pero también su corazón para articular metas con estas características vamos a ver seis características que nunca deben de faltar en una meta para que sea ganadora hoy vamos a ver las primeras tres aquí va la primera característica la primera característica es que son escritas escribir una meta es crucial porque esto ayuda a clarificar la meta por medio de la escritura ayuda a vencer la resistencia al involucrar al intelecto ayuda a incentivar a la acción porque escribir una meta es el primer paso para lograrla porque pasa del nivel imaginario al nivel real y por último ayuda a la motivación porque la meta ha pasado de ese terreno de la imaginación al terreno de la realidad la segunda característica que tienes que son específicas entre más específicas sea una meta mayor será el enganche el enfoque la creatividad y la persistencia que experimentarás en lograrla la realidad es que las metas ambiguas no inspiran a nadie nota la diferencia que hay entre una meta que dice cambiar mi trabajo versus cambiar de trabajo o crear un trabajo para el segundo trimestre de este año 2021 o esta otra ser una mejor persona versus leer un libro que me ayude a crecer en xyz área de mi vida cada mes notas la diferencia otro ejemplo la meta acercarme más a dios muy buena meta pero qué tal esto establecer un hábito de oración de 10 a 15 minutos diario iniciando con la lectura del evangelio para la tercera semana de marzo del 2021 hay una gran diferencia entre unas y otras entre más específica la meta más claridad y más combustible para perseverar en ejecutarla tercer característica de las metas ganadoras son medibles mira hay un dicho en calidad muy conocido que se dice así no se puede mejorar lo que mide y percibir el progreso alimenta la motivación entre más retador hacia la meta su mismo progreso fortalecerá la respuesta emocional hacia la meta y esto resultará en un mayor compromiso por ello en cada meta debe estar incluido un sistema de medición para algunas tú lo vas a tener que tú lo vas a tener que diseñar un punto de referencia y cuando digo diseñar no es que sea muy difícil simplemente que tú tienes que ser creativo en ver cómo lo mides es un punto de referencia con el que se pueda medir y o graficar tu progreso la motivación para lograr una meta se pierde cuando no se puede medir el progreso hacia la misma en cambio cuando se mide y se celebran aún los pequeños logros se alimenta el fuego de la propulsión y vas agarrando ímpetu si hacia tu meta en la dirección de tu meta tu reto para el día de hoy es dar un vistazo a las metas que escribiste el día de ayer y quiero que veas si cumplen con estos tres criterios de que son escritas son específicas y son medibles en caso de que no cumplan con esto reescríbelas para que incluyan estas tres características haz los ajustes necesarios ok muy bien mañana hablaremos de las siguientes tres características de las metas ganadoras para completar las seis en sus marcas listos fuera